¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Espero que muy bien Y nosotros pues aquí estamos, mirad Mi suegri, ahí, mi suegra Que es el cumpleaños de mi suegri Carameluchis, felicitadla Y esta dice Uy, llevo desde las 4 de la mañana Respondiendo felicitaciones En el Facebook Mirad, me está haciendo Un... una... ¿Cómo se dice? Sí, porque me despierto a las 4 y media De la mañana A las 4 porque está todavía con el Yen Lala, pobre Y no sé qué hacer Y entonces estoy haciendo una bufanda Ayer digo, venga, vámonos al Walmart, vamos a comprar lana que me va a hacer algo Así te entretienes Me he puesto a hacer una tarta de chocolate Pero como no sé inglés Pues he comprado un chocolate que no sirve No, ha sido mi culpa, que no vi que era amargo Chocolate amargo Y ahora tenemos que ir otra vez por el chocolate Y ahora... Trece Elaya Ven aquí, saluda a los Carameluchis Qué guapa Y es muy bonita No me quiere Carameluchis, no me quiere ni esto, me ha abandonado completamente O sea, no hay niña 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 Es de ese palo ¿Qué está ahí? Sí, los dos palos están al fondo, ¿eh? Ah, qué bueno. Ah, la que es de allí. Está de allí. Está de allí. Sí. Sí, justo en la humedad. De palo marrón hasta el otro palo marrón. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Es enorme, ¿a que sí? Sí, sí, es gigante. El terreno. Hombre, lo que pasa es que hasta aquí es, pero tú sabes, la entrada también... ¿Ves cómo es? Es como un porchecito. Esto va de porchecito. O sea, que no empieza la casa aquí. Y no... No, claro. Son de dos, ¿no? ¿Eh? Son de dos. Sí, son de dos, pero no son tan altas como aquella. Sí, está de dos. Está de una. O sea, esa es de base a la altura de nuestra. Sí, el ancho. El ancho de palo marrón. El ancho de palo marrón. El ancho va a ser de... Carameluchis. Acabo de bajarme al correo y mirad, ¡ay! Que de cartitas y paquetitos. Mirad, me viene una cart... Este sobrecito. Ay, mirad qué. Ay, espérase, que no puedo enseñar la dirección. Pero mirad. Ay. Mirad qué guay. Con la banderita y el gatito. De Laura Pérez Vasco, de Salobreña. Ay, de Salobreña. Yo he estado en Salobreña. Me encanta. Me encanta. Ay, qué nervios. Qué nervios. Me encanta recibir vuestras cartitas. Otra cartita de Marta Tejero, de España. Esta es para el haya. Y luego nos manda otra a la familia Carameluchis. Ay, qué cositas bonitas, bebés. Luego otra que viene también como familia Carameluchis. que es de Ainhoa Fernández Huecas. Y nos la manda desde Toledo. Ay, qué cositas. Luego otra cartita de Ángela Ruiz Lorente, de Málaga. De Monda, de Málaga. Ay, cartitas. Qué ganas de llegar a casa y ponerla a leerlas. Otra carta de... Uy. Es de Lucía Budi, pero... De Suiza nos la manda. Lucía. Ay, Carameluchis Internacionales. Y luego un paquetón. Un paquetón de... Remitente. Ah, la Fundación Hell. De las Islas Canarias. Es verdad. Oh, qué guay. Pone una taza, me parece que es. Oh. Pues ahora la abriremos. Qué emoción, qué emoción. Ahora abrimos todas las cartas Carameluchis. No sabéis, no sabéis la ilusión que nos hace recibir vuestras cartitas. De verdad. Es como... Ya que no vivimos en España, ni en otros sitios donde hay muchos Carameluchis. Cuando recibimos vuestras cartas es como teneros más cerquita. O no sé, no sé cómo explicarlo. Pero es como un contacto más... directo a vosotros. Oh, me hace mucha ilusión ahora los voy a abrir. ¡Están encantadas en casita! No sé si voy a aguantar a llegar a casa. Misera, me mira. Yo ya la abierto. Yo digo, cuando voy al correo es como Navidad. Yo no hubiera abierto ya, vamos. No, porque me siento tranquilamente. Porque si no, como hay tantas cartitas, puedo mezclar las cartas porque empiezo a sacar, a meter esto o lo otro, que ya la lío. Elaya ya está abriendo su carta. Ya la vi. Ah, ya la vi. Ya la he leído. Joder, tía, de verdad. Así no se puede. Bueno, pues ahora... Gracias, Marta. Ay... Elaya tiene que grabar para su vlog. Porque el otro día también un Carameluchis, súper lindo, le compuso una canción a Elaya. ¿Eh? ¿Verdad, Elaya? ¡Ah, mira! ¡Le da vergüenza! ¡A Elaya le da vergüenza! Me encanta la canción. Sí, sí, sí. Se la puso unas cuantas de veces. Pero luego os la enseñamos Carameluchis para que la escuchéis porque es súper linda, vamos. Y el muchacho... ¡Oh! Decía que quería conocerla, que no sé qué. Tonteo, tonteo, sí. ¡Ay, me parto! En fin, Carameluchis, ahora llegamos a casa. ¡Mua! Ahora nos vemos. Hemos venido al Fry's a comprar. Que ha habido esta mañana un error con el chocolate. Que yo lo cogí, como el paquete era el mismo que el que yo tenía, ni leí que era sin azúcar. Era amargo. No os podéis imaginar la que él y aún el chocolate, vamos. Luego, ella tampoco, como no entendía lo que ponía y yo estaba en la cama todavía, pues lo ha dejado en el microondas más tiempo de la cuenta. Era 30 segundos y lo ha dejado 3 minutos. Es que yo te lo tenía que haber ayer traducido y ya hubiese quedado. Un montón de veces. Pero escúchame. Que yo cuando llegué aquí cometí ni di un fallo de eso. Es normal. Es normal. Y ahora también necesita una cosa. Me ha chicharrado el chocolate. Sí, lo ha sobre quemado. Así que vamos a comprar chocolate dulce. Con azúcar, no chocolate amargo. Que no pega para la tarta de chocolate. A ver si puedo encontrar... Espesante, ¿no? Sí. Es que es en Cantillana. Es que ella es de Cantillana. En Sevilla. ¿Qué te he dicho antes? Que no me acuerdo. Sí, que era como espesante, ¿no? Sí. Era cuajada. Ah, cuajada. Y es que aquí no hay. Y entonces no sé qué buscar. Carameluchis. Hombre, yo no sé si la hay. Ayudarme. Yo no sé si la hay. Yo he dicho que yo nunca la he comprado. Y si la hay igual tiene otro nombre o algo. No sé. Vamos a ver. Bueno, si os acordáis lo decís en un momentillo. Sí. El Aya no suelta a Miguel ni para atrás. Quiero pepino. Pepino amarino. Uy, la cebollita. Sí. ¿Lo qué? Ah, cebollines, sí. Mande. Mande, coge. ¿Pero qué quieres, pepino? Es que no vamos a comer el fin de semana en casa, cariño. El lunes compramos. Que se pone mala. Malo. Que se pone malo. Ah, bueno, para comer. Vale. Que se le ha antojado la niña pepino. Espérate que coja esto de aquí, rubia. Espérate. No, no, que me miren de loca. De loca. A ver, abre la bolsa. Abre la bolsa. Sí. Vamos para allá. Ah, ¿qué quieres tú, estos? Sí. Ah, pimientos. Pepino. Pepino, dice. Los pimientitos rojos. Estos, los pimientitos pequeños estos, ¿no? Sí, esos. Le encantan los pepinos. Los pepinos. Ahora iba a decir yo pepino. Le encantan los pimientos estos chiquititos. Me encantan. ¿Puedes poner esa bolsa? Nada, porque pensaba que iba a coger pepino. Como has dicho pepino, pensaba que iba a coger pepino. Venga, vamos. Luego vamos a ir al Arizona 1000. A gastar dinero. A gastar los leuros. A gastar muchos leuros. No, dólares en tu caso. Porque aquí no hay leuros. Paco. Ah, sí, ya ha cogido el pan. Mi sogro ha encontrado pan. Yo sin pan no puedo comer. Hombre, es que están muy ricas estas barras, ¿eh? Sí, que están muy bien. Además, eso con los ricos tampoco. Claro, no, no se estropea. Además, el caíto me quedó. ¿Se quedó entero? Dice que no, que se los va a comer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dulces? ¿Dulces? Y viencitos dulces. Pero la hueá que dentro de este día está entero. No. El carrito que los trae. ¿Banoli, no? ¿No? ¿Dónde está Manoli? ¿Dónde está? Se nos ha perdido Manoli. ¡Suegra! 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 ¿Dónde está? Ayer en el Walmart. Tu madre. ¡Migueeeel! 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 Digo, Anoli, que esto no es España! ¡Migueeeel! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Aquí! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guapo! Como... Dicen que son como gofres. Gofres, pero en... ¡Ah! No me gustan estos a mí. A mí me gusta el gofre. Contundente. No podía abrir las cartitas por mí. Estoy deseando llegar a casa porque me han parado aquí. ¿No tenemos carnos? Pimientos por todos lados. Sí, tenemos, pero lo tiene Manoli. ¿Dónde está Manoli? ¿Dónde está Manoli? Ah, que se ha quedado allí. Con los frutos secos. Le encantan a mi sogra los frutos secos. El pelo. Mirad cómo me he puesto la... Es que me tengo que peinar ahora en casa. Pero quería que se me secase el pelo al aire. Y después peinarme. Así no le doy el secador y no me estropeo el pelo. Importante, Caramolucci. Cuanto mejor el pelo se seque al aire, menos se estropea. Oye, tienes que coger la cámara, ¿eh? Que has hecho un trato. Lo caramelo. Lo que le da vida a tu, ¿no? Se le da vida, pero que prefieres más frigo que una lechuga. Eres más frescazo. Es que rico tiene que ser esto. Oh, sí, ¿verdad? Estos fusiles. Oh, qué ricos. Y estos también. Oye, tienen un poco de Italia. Sí, es verdad. Hoy, ¿qué pasa? Es verdad. Es verdad. Mira. El otro día también yo no me fijé. Oye, qué cajas están monas. Qué cajas están monas. Qué cajas están monas. Que vemos comida gratis y ya es como... ¡Ay, comidita gratis! ¿Verdad? ¿Están probando? Es nada ir cogiendo comida gratis. ¿En serio? ¿Comida gratis? Yo voy. Qué vergüenza. Me gusta un español algo gratis. Es verdad, españoles nos encantan las cosas frías. Las cosas frías nos encantan. ¿Han puesto en el Costco para probar gratis? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Pocas veces. Sí, ¿no? Pocas cosas. Los fines de semana, sobre todo. Los fines de semana, sobre todo. Los fines de semana, sobre todo. Los fines de semana no ganas, digamos. Claro. Qué peligrosos somos. Cuando hablan en inglés, y después de todos sigamos... ...en español. No es español. ¿Qué es lo que decían? ¿En inglés? 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 La cajita me ha venido así Con un montón de barritas Yami yami, yami yami Y mirad Mirad por favor, mirad por favor Que cosa más bonita Ya tengo el caramelucho en taza Pone gracias Noe Y aquí con el logo de la fundación Mirad, veis, ay que bonita Con el caramelucho detrás Y os cuento, esta es una Fundación que bueno Pues la ha creado Guillem Y ellos me escribieron Hace tiempo, tengo que pedirles disculpas Porque si que es verdad que he estado como muy liada Y yo quería hablar bien del tema Y no quería meter la pata Y hablar sobre este tema bien Entonces, pues bueno He ido pasando, yo si, vamos a Y me hice mi perfil legend Que es como la madrina Me nombraron una de las madrinas de la De la fundación Os voy a contar un poco de De como es su proceso Ellos tienen una web En la que, bueno Trabajan con varias tiendas Bueno, trabajan Trabajan Con varias tiendas Con varios establecimientos Imaginaros Por poner un ejemplo Welling, vale Entonces Tú compras un billete Con Welling A través de ellos Y tú pagas el billete Como lo que te va a costar En la web de Welling Pero con la diferencia De que Un 4% Me parece que es Por ejemplo Si es 100 euros 4 euros Van para la ONG Que tú elijas Ellos te dan varias ONG Para elegir Y entonces Ese dinero Va para la ONG Que vosotros hayáis elegido Yo por ejemplo Tengo Aldeas infantiles Y la Cruz Roja Entonces Pues el dinero De las compras Que yo voy haciendo Por internet Pues va un porciento Para la ONG Entonces A vosotros No os va a costar nada Comprar a través de Help Freely Sin embargo Vais a ayudar Vais a poder Pues hacer una Obra de caridad Y poder pues Dar un porciento Del dinero A esa ONG Que vosotros elijáis Podéis elegir una O podéis elegir varias Del 100% Por ejemplo El 20% Para aldeas infantiles El otro 10% Para Cruz Roja El otro 10% Para pues La ONG Sobre el cáncer infantil O cosas así ¿No? Ellos te dan una lista De todas las ONGs Con las que trabajan Y pues Vosotros podéis elegir Yo creo que es una iniciativa Súper bonita Porque Bueno A nosotros Los que compramos por internet No nos cuesta Absolutamente nada En cambio Podemos hacer mucho bien No es solo eso Sino que tú por ejemplo Te registras Y si Ahora yo le digo A Fran Fran Regístrate tú Y las compras que tú hagas Pues un por ciento Me parece que es un 2% De las compras que haga Fran Van a venir a mis ONGs también Entonces vosotros Cuanto más Gente llevéis a la web Pues De esas personas También cuando vayan comprando Un dinerito Va a ir para vuestra ONG Que elijáis Así que es una manera Como de De agradeceros De que Traigáis a más gente A la organización Y no sé Me parece súper bonito De todas maneras Yo me explico Como un libro cerrado Ya lo sabéis O sea Explicar las cosas No es mi fuerte Pero os voy a dejar El link De la organización Aquí en la cajita De información Para que vayáis Y les echéis un ojo De verdad Carameluchis No os cuesta nada Cuando vayáis a comprar Un billete de avión O algo por internet Pues comprarlo A través de ellos Que os va a salir El mismo precio El mismo El mismo precio Y encima Pues un dinero Va a ir a la organización Que vosotros elijáis Creo que hay que ayudar A este tipo de De organizaciones Que Pues que es bonito Que es bonito Y es necesario Es necesario Carameluchis Así que os lo voy a dejar Todito en la cajita De información Guillem Y a tu mujer Muchísimas gracias Primero por ver los vlogs Y aguantarme Eso para empezar Y segundo Muchísimas gracias Por la taza Porque sinceramente Me ha hecho Mucha, mucha ilusión Que ya os voy a tener aquí Y también Me voy a tener a mí aquí Así que muchas gracias Prometo desayunar Mucho en la taza Y después también Pues me han mandado Más carameluchis Cartitas A Fran Fran Ya se ha puesto su pulsera ¿Me enseña la pulsera? ¿Eh? Sí Que la ha mandado Laura Elaya también Elaya Elaya Ven Mira que chula Ya se la ha puesto Le ha dicho Póntela, póntelo Póntelo Póntela, póntelo Ya se la ha puesto Y a Elaya también Llegoland ¿Cómo le golan? Como en el mapa Una zona de experiencia lego ¿Ah sí? Carameluchis Mira ya estoy peinada Ya parezco algo Ya parezco algo Me estoy viviendo Porque mi suegra Siempre dice Siempre que sale una película Del futuro No es que si apocalipsis Que si no sé qué está diciendo No pueden poner una película De futuro De jardines O de muñecos El futuro siempre ha estado muy negro Siempre ha estado matando gente O de zombi De zombi Apocalipsis O cayéndose a edificios Vamos No lo entiendo De verdad No lo siento Son ganas los directores Y los guionistas De hacernos pasarlo mal Así no se puede Así no se puede Ah sí Mira en verdad Van a poner de Legoland Pero vamos Será un poco bacala Estamos en el Arizona Mil Y vamos a comprar Vamos a gastar los euros Mirad lo que más regalan mis suegros No veis nada Es esto Mirad el anillo Qué bonito Es de Guess La marca Guess Oh me encanta Me super encanta Y Suegri Gracias Suegri En público No lo merece Vamos a las gracias Hemos venido al Starbucks Suegri ¿Vas a pedir por primera vez en el Starbucks O ahora lo has probado antes? ¿Habéis probado antes? ¿Has probado antes el Starbucks? Sí ¿Ah sí? Sí ¿Sí? ¿Recuerdas cuando digo? Lo que pasa es que yo lo he comprado En el mercado en Sevilla Ah, de los que ya vienen hechos De verdad la foto Sí ¿Ha echado frío? Déjalo, da igual Da igual Mira le he dicho Ya Le he dicho O sea no frío La leche fría No, no No, no Me ha echado con hielo No pasa nada Se me está mirando Pobre muchacho Mira esto Pero ni de qué te dan todo el mundo pena Y digo es verdad A ver si te van a reñir Pues yo me lo tomo Si me gusta de todas maneras A ver A ver cómo Lo quería templado No lo quería frío Además se lo he dicho Le he dicho Que no quería frío Lo quería templado La leche fría El café caliente ¿La leche de qué es? La leche ¿Cómo me dan penita? A mí es que no da pena Tengo ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es que tiene mucho trabajo Claro Carameluchis Hemos venido a comer Al cheeseburger Aquí fuera Que se está súper bien fuera ¿Verdad? Panorámica, panorámica Rubia Carameluchis Recordadme Que ahora cuando llegue a casa Os enseñe todo lo que me he comprado Y lo que me ha regalado Frank ¿Eh? Una fricada Sachi piruli Que tenía una gana yo de tener ¿Verdad? Ya un año Meses O casi Meses Muchos meses Buscándolo Y no la encontraba Ay cosita Y me ha comprado otra cosa también Que mola mucho Pero no me deja sacarla de la caja De la caja Carameluchis Mirad qué cosita Bonita Baby Ay madre mía Ay madre mía No la voy a meter en la caja ¿Eh? No, 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 no No, no, no Mejor es que Recupera sus valores Que firme No hay debajo Ay madre mía Mirad qué cosa Tiene que regalarle una guardia Ay madre mía Me lo ha regalado Frank Mirad qué cosita Con sus ojitas Aquí ¿Qué? es súper bonita madre mía crack es crack de la guerra de las galaxias yo soy grot o sea guardeanes de las galaxias perdón coño que se me he confundido se toquen cabezón eh hombre por favor mira que cosa es que entra a ganar de achucharle ay madre mía mirad que cosa se ríe Elena no la saca eh Elena no porque Elena la voy a dejar aquí guardadita mirad mi querida Elena la amo aunque parezca aquí que es mala porque tiene un cuchillo es más buena la sestra más extra que no que es súper buena si es más buena ha tenido una mala infancia la pobre la han hecho de todo la pobre criaturita no queremos hacer spoiler aquí pero yo la quiero es de esos personajes que coge un mogollón de cariño en las series que si de verdad no hay milenita pero hay guardadita en la caja es la es una de las protagonistas de Orphan Black y ay es que esto es una monada es que voy a dormir con eh mira Carla hay que voy a dormir con eh me encanta y he comprado mirad la chaqueta mirad ay no esto es jersey de Frank mirad la chaqueta de la chupa de cuero que le he comprado a Elaya porque yo tengo una exactamente igual ay mi minillo mirad es para Elaya en el forever 21 vale igual que la de adulto pero bueno dice mi sogra que tiene razón que esto es más bonito tiene que no tiene bracitos Elaya pruébate la chaqueta ven corre bueno se ha probado una en rosa pero es que yo quería que fuésemos las dos iguales me he comprado bueno quiero hacer un haul para mi canal lifestyle a ver si lo hago yo sé que he dicho muchas veces que voy a hacer al final se me pasa y no lo hago pero me he comprado unos zapatos súper chulos mirad unos zapatos no unas botas súper bonitas mirad ay no puedo coger no se ve aquí no hay luz ahí mirad mirad que bonitas mirad que bonitas ijiji ya a ver si me da tiempo a ver si la semana que viene o así me da tiempo y hago un haul para mi bueno la semana que viene no porque nos vamos a Las Vegas para la siguiente a ver si hago un haul y os enseño todas las cosas que que me he comprado además me quiero llegar a por un bolso esta semana también al forever para llevarme de viaje para llevarme a Las Vegas Las Vegas pero nada carameluchis que hoy voy a ir cerrando el vlog porque ya es súper tarde y y bueno pues ya es lo que toca ya me voy a quitar el maquillaje me voy a poner el pijama y nos vamos a ver ayer empezamos a ver la serie de ¿cómo? motel blade no no es así bait 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 motel o motel bait bait motel y está súper bien bueno por lo menos el primer capítulo pero es así a mi me ha gustado me ha parecido súper interesante hermano hoy llevo todo el día pensando en la serie ay llevo todo el día pensando en la serie yo ay que sea la noche para ver así que ahora veremos un capitulito y a momi y a momi carameluchis así que nada espero que os haya gustado el vlog de hoy que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con vosotros con vosotros con vosotros con nosotros que gracias por preocuparos por mi salud la verdad es que bueno me mandaron antibiótico y me mandaron antibiótico porque si era infección pero me dijo la médica que si en dos o tres días no me empezaba a encontrar mejor que lo dejase porque no iba entonces es que no tenía infección la verdad es que lo he dejado porque no es que me encuentre muchísimo mejor puedo notar algo de mejoría pero no es por el antibiótico es por las pastillas que me estoy tomando naturales y que me trajo mi suegra de España la cúrcuma y otras cosas pero no era del antibiótico porque ha pasado varios días y no se me quitaba entonces lo he dejado de tomar he estado 5 días tomando el antibiótico y como me seguía igual estoy a rato hoy por ejemplo por la mañana me dolía luego ahora por la tarde no así que no sé voy a esperar voy a esperar un poquito y ya cuando se vaya la familia pues iré al médico si me sigue doliendo iré a que me sigan haciendo pruebas pero muchísimas gracias por preocuparos por mi estado de salud que muchas me estáis escribiendo por las diferentes redes sociales a ver como me encuentro y de verdad que eso os agradece muchísimo que estéis ahí preocupandos y apoyándonos Carameluchis que os queremos un montón que si no me seguís en las redes sociales por aquí abajito os las dejo y que gracias por vuestros likes por vuestros comentarios que los leo toditos toditos todos es más, hoy he estado enfadada con Youtube porque ha habido algún problema con los comentarios y no me salían y esto toda la mañana en plan ay 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 me salía 300 comentarios pero no me dejaba leerlos y yo ay que dirán mis Carameluchis que estarán diciéndome que estarán diciéndome y nada que mirad toda la familia ahí en la estantería friki se viene de familia ya sabéis y como dicen dos que se acuestan en el mismo colchón se levantan de la misma condición o algo así o se vuelven de la misma condición pues yo desde que estoy con Fran me estoy volviendo una friki bueno yo también era pero ahora más todavía de la misma opinión de la misma opinión y mi cuñón nos ha traído ah los tenéis ahí de Lego de bueno me ha traído el salchicha que tenía unas ganas de tener al salchicha jajaja y también me ha traído los de los Simpsons vale en casa si vamos un ratito pues nada Carameluchis que nos vemos mañana en el siguiente vlog vale preciosuras poner la cara que va que va adiós adiós quiere 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 que yo me entere de que que soy Carameluchis pero si yo me entero de nadie no la salsa si te ha dicho algo y Lesslie algo me ha dicho la salsa te lo juro que la he encontrado ya sabe que peligro tienes que peligro no thank you yo soy la que pone cordura en esta relación de familiar la que pone cordura